Nosotros ya, 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 ya basta con eso y nosotros vamos a seguir aquí hasta que el gobierno nos dé una solución, hasta que detenga a los asistinos y nosotros no tenemos ningún miedo. ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué otra forma van a intensificar sus acciones? ¿Mande? ¿De qué otra forma van a intensificar sus acciones? Pues nosotros, este... Con el apoyo del Magisterio. Así es, vamos a estar aquí y nosotros como... nosotros no estamos solos, nosotros estamos con Magisterio en la sesión 22. Y, pues, nos vamos a reforzar aquí si es que... Pues ya basta con el gobierno que ya ha armado vallas aquí, ¿no? El gobierno quiere tener limpio aquí, pero no sabe resolver el problema. Y es lo que nosotros, a la ciudadanía y indígenas aquí, nos molesta eso. Y aquí no es su casa del gobierno, aquí es su casa del pueblo. Y aquí el gobierno, si el gobierno quiere tener limpio aquí, que resuelva el problema y que nosotros, como gente y ciudadanos de Oaxaca, nosotros nos respiremos de aquí, de mediante. Mi nombre es Lorena Merino Martínez, representante de los desplazados de Oaxaca y también soy viuda y, pues, la verdad, exijo al gobierno del Estado... La consistia. Así es. La consistia.